Y continuando con toda la información política, les contamos que en Norte de Santander dos senadores perdieron su credencial. Jaime Rogato, ¿qué dice la dirigencia política con respecto a este tema? Hola, muy buenas tardes. Pues estos dos senadores que ya llevaban más de dos periodos en el Congreso de la República por Norte de Santander ya no seguirán estando en la corporación. Pues lo que dicen los líderes políticos es que no podrán o se perderá esa gestión que ellos hacían ante el gobierno nacional. Los líderes cucuteños resaltaron además que las dos caras nuevas que llegan al Senado oxigenan este espacio. Bueno, la verdad toma por sorpresa cada vez que dos caciques electorales, como es el doctor Manuel Guillermo Mora y el doctor Juan Manuel Corzo, no alcanzan a tener esa representación en el Congreso de la República. Pero las elecciones del 11 de marzo nos dejan un parte positivo referente a la lista en la Cámara. Tenemos una lista de la Cámara pluralista donde cada partido tiene una representación. Referente a la falta de trabajo en la región, los dirigentes respondieron que es una de las labores que se debe desarrollar desde el Congreso de la República. Cúcuta viene siendo afectada en el tema de desempleo, en el tema de inseguridad. Esto es en lo que se deben enfocar. Si en Norte de Santander, en Cúcuta, hay generación de empleo con políticas públicas por parte del gobierno nacional, vamos a tener una Cúcuta próspera, pero si no nos ayudan, vamos a seguir cada día más en crisis. Por parte de Norte de Santander salen los dos actuales senadores e ingresan dos caras nuevas. Hasta el próximo 20 de julio estarán en sus cargos los actuales senadores, momento en el que se posesionen los que ganaron el pasado 11 de marzo. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Jefferson Rincón informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.